Luego de la luna llena, su fase menguante tiende a apaciguar los ánimos y al mismo tiempo afinar las cuerdas de tu ser para enfrentar tus desafíos por elaborar y acertarle una digna solución. La luz del sol estará de tu lado, que en el Bajo Uruguay se levantará con traslúcidas túnicas de nubes y 5 grados a las 7 de la mañana para luego brillar dócil alcanzándote 14 grados a media tarde con su moderado nivel 3 en su índice ultravioleta. Mientras una brisa de 14 kilómetros por hora del sudeste te alcanzará un llevadero 60% de humedad, el río Uruguay sigue bajando de a centímetros en los puertos norteños hasta Yapeyú y a partir de allí escalando su nivel también de apuchos, marcando en el Bajo Uruguay 1 metro con 59 en Federación, 33 metros con 76 en el lago de Salto Grande, 6 metros con 22 en Concordia, 3 metros con 22 en Colón, atento León, y 2 metros con 56 en Concepción del Uruguay. Como ya expuse al principio y recordando que la felicidad no está en la ausencia de problemas sino en la capacidad de resolverlos, tu templado ser estará allí para cobijar tu alegría de vivir.